qué tal amigos sean bienvenidos todos una vez más aquí es su canal el día ahora como ya vieron el título andamos casteando colminos con yerbex no sé cómo le pasan a este tipo de señores los amigos estamos casteándolos hacia la orilla como que viene siendo este cerro vamos a andar igual a andar por checando el cerro lo que viene siendo el cerro eso también el chiste aquí es venir viendo hacia la orilla o hacia los lados igual a donde hay pájaros hay sardina entonces donde hay sardina hay buena pesca entonces lo que viene lo que venimos viendo lo venimos haciendo porque el día ayer no fue muy bien haciendo todo ese tipo de pesca nomás que no se grabó el día ya venimos con idea de grabarlo y pues igual hacemos un poco de troleo agarramos unas curvinas ahí muy buenas la verdad amigos pero eso troleo pues no me gusta casi grabarlo es una pesca también es divertida pero no es tan divertida como castearlo entonces ahorita venimos en busca de los cometeros de la pajarada ya está una pajarada sobre el compañero el compa roger el compa eduardo ahí acompañan puros artistas del día de ahora amigos puros artistas del día de ahora igual traigo el carretito fx 4000 con la barra bionis blaze de baspro shop de 7 pies igual todo este tipo de equipo lo pueden encontrar en la tienda pesca fácil línea trenzada de 30 libras bueno creo que esto es de 20 creo 20 30 libras igual de pesca fácil un líder de lo que viene siendo monofilamento atado directamente a lo que viene siendo la prensada y pues señorita y un poco que no de la pesca fácil así que aquí venimos buscando las pajaradas ahí anda uno ya así que esperemos encontrar buena pesca hacia la orilla sobre todo por mostrarle una buena pesca les dije me está tirando con este tipo de señalos aquí hacia la orilla lo que estamos haciendo como les digo ahorita vimos una pajarada aquí pero ya se calmar lo que vamos a hacer vamos a estar tirando este tipo de señalos que me ayudan es de que son bastante pesados o sea literal me ayudan mucho a prender el rey una bucón entonces se soltó pero lo que les digo este tipo de señalos me ayudan mucho a lograr un tiro bastante largo este tipo de señalos pesan alrededor como de una onza creo y son muy aerodinámicos entonces rompen muy bien el aire para el lance este tipo de señalos lo usa uno comúnmente para la orilla para lograr tiros lejos pero en esta ocasión lo estamos usando aquí y como ven pues siempre nos han dado buen resultado así que vamos a estar tirando como les dije haciendo tiros largos hacia la orilla igual hacia donde veamos el cardumen de sardina o algo así y lo que vamos a hacer lo vamos a trabajar puros tirones vamos a trabajar algo rápido algo pues algo para que llame un poco la atención o más bien llame más la atención que trabajarlo rápido ya tirones 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 para que asimule así un pescado herido un pescado huyendo de ahí de la mancha de sardinas para tratar de llamar la atención así que vamos a ver qué sale ahora quiere primero vamos a ver qué sale vamos amigos aquí enganché algo, aquí enganché la primera captura a ver nomás, hemos agarrado varias cosas ya, hemos agarrado algunas sierras de hecho hasta algunas curvinas hay trolleadas pero ahorita como les dije empecé a grabar porque se ve mucho movimiento y ahí enganché algo con arroz con el vino no? el chiste ahora vamos a ver qué sale la Vamos a cacer algunos minos. Que hay muchas sardinas. Miren, vean nomás. Espérame no se suelte aquí. Una sierra, amigo. Esta es la primera sierra. Vean nomás esto. Vean ese relegrado aquí. Ahí viene. Vean nomás, amigo. Una bonita sierra. Que andan aquí. Por detrás de la sardina que anda aquí abollada. Aquí una colorilla de estos cerros. Vean nomás que chula. Que tengo chupillado aquí. Porque tienen unos dientes muy bravos. Y pues igual hay mucho cuidado con los anzuelos del señuelo, ¿no? Primera captura que noté aquí. Este señuelito coquet. De la tienda pesca fácil. Vean nomás los colores. Lo elegí este, como les dije. Porque la sardina se ve muy chica. Entonces creo que asimula mucho a unas sardinitas. De las que andan ahorita en estas ocasiones. Así que vamos a seguir tirando. A ver qué más agarramos aquí. Caseando con minos. Mientras vamos a seguir el comedero. O más bien las sardinas. Ahí prendió algo el Eduardo. ¿Está pesada? ¿Pescado no o no? Este lo ha robado, creo. Vamos a grabar aquí. Y ahí nomás que como que viene robado. Viene bien atrovesado. Mira, Rubio. Los burballones son piedras. Ahí andan pescado atacando, amigos. Ahí andan pescado atacando. No crees que el Eduardo está ahí. Vamos a hacer unos tiritos aquí. No, 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 no. Y le saca a lumbre esto. Y le ven lo más, amigos. Ah, qué chulada. Vean lo más, amigos. Un dobletito aquí. Vamos a ver qué es este, eh. Vero, qué bonito corrió el inicio. No, pero te entiendes. Sí, mola. Vamos a hacer para que para el frente. Mientras el Eduardo está peleando. También un pescado. Se puede estar grande este pescado. Y le ven lo más, amigos. Perretito FX. Lo que me preocupa. Me preocupa. Es que está enredada la línea, güey, aquí, güey. Vean lo más. A mí como a ver qué es. Vamos a ver qué es este, amigo. Vean lo más. Qué chulada. Qué bonito pelé este animal, eh. ¿Se encuevo? ¿Se encuevo? ¿Salió, no? ¿Qué es lo que traigo, güey? Cierrón, güey. Qué cierrón traigo yo, amigos. No, manche. Con razón, jalo también. Es corriéndose allá, amigos. Bien pegados aquí. Casteando, correteando la mancha de... De carnado. ¿Por dónde vamos, Eduardo? Por abajo, yo. Eduardo. ¿Ya lo sacaste, Eduardo? ¿Los siguen cuevados? Sí, están cuevados. Mira, no más, güey. Literal, este pescado, esta buena sierra, nos viene arreempujando. Como ven, ya le dio la vuelta a la lancha. Y aquí nos trae. Nos viene arreempujando mientras el pecado que trae el Eduardo se le encuevo ahí. Así que... ¿Ya, Leo? A ver, amigo. Un dobletito aquí con la compa de Eduardo. Oye, me trajiste la rebu, un pájaro. No, manche, güey. Sí. Mira qué chulada, amigos. Mira el no más. Se volvió un cuevar o qué, gordo. Mira el no más, amigo. Qué buena sierra traigo aquí. Es un cierrón, esto. Pargo, el Eduardo tiene un pargo, güey. Súbelo, súbelo, Rui. Mira no más qué cierrón. Mira, vea, Eduardo. Muéstramelo aquí. El Eduardo sacó un buen pargo amarillo. Venga, no más, se soltó la cierrona esa. Y el Eduardo tiene un pargo amarillo que venía también robado. Por eso se le venía dando mucha chance para que se encuevara ahí en las piedras. Te voy a mostrar qué cierrón traigo ahí y el Eduardo también allá, amigo. A ver, Eduardo, más, tú me lo viene acá. Mira, vea, no más, amigo. Te lo voy a mostrar una vez aquí. Le digo que el Eduardo tiene un parquito amarillo ahí. También es muy bueno ya para comer. Y ahorita les voy a mostrar este mega cierrón. Veanlo más, amigos. Qué chulada de sierra. Digo que hasta ahorita es una de las sierras más grandes que yo he agarrado casteadas, ¿no? Troleadas he agarrado también hasta más grandes. Pero casteadas yo creo que es una de las sierras más grandes que yo he agarrado. Veanlo más. Qué chulada, amigo. Si en duda alguna de estas sierras, con una sola, se completa un buen ceviche, ¿no? Como que te digo, ahí está escupiendo todo lo que está comido. Qué dorte, no he pescado. Ahí está escupiendo todo lo que ha comido, amigos. Sardinas, todo eso. Entonces, qué chulada de sierra. Como les digo, este pescado, ya con un solo pescado completamos un gran ceviche sin duda alguna. Veanlo más, qué chulada de sierra, amigos. Sin duda alguna, esta sierra es un buen pescado mutante. Como quien dice, veanlo más, qué chulada de monstruo de sierra, amigos. Algo bien. ¿Vean este Eduardo? Se prendió el Eduardo algo, amigos. Vamos a ver qué es. El rollo también está peleando ahí con un agujón. ¿Vean el Eduardo, amigos? ¿Vean el agujón? Un doblecito, eh. Yo acá me estaba apenas acomodando después de la sierra. Y el Eduardo está peleando un buen animal ahí. Vamos a ver qué es. Mira nomás. Está jalando machina, Eduardo. ¿Dónde está el pescado? Todo lo que hay aquí comiendo la sardina, amigos. ¿Qué? Cierrón, güey. Otro cierrón. Qué chula es. ¡Oh, mami! ¡Ya viste el cierrón! ¡Viste el cierrón, mi rojo! Que aquí llegó, amigos. Vamos a sacarla. La mansión del cierrón, eh. Mira, yo también, güey. ¿Me viste agua, güey? Mira. Mira, mami, amigos. Yo le agaché a lo lejos, eh. Necesito agarrar uno también porque... ¡Olé, güey! ¡Olé, te olé, te olé! A ver, güey, sigue tú. Tiene que ser triplete. Tiene que ser triplete. Espérate, Eduardo. Ahí está la red de barro. Si quieres tú solo. Nada más cuando te la acerques. O si no, ahorita te ayudo. Aguántame. No, 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 no. Y el Eduardo trae un mega cierrón, amigos. Literal, andan los gallos, sierras, toros. Anda de todo un poco aquí. Aquí andan tragando detrás de las sardinas. Allá comió. Qué buena cierrón, Eduardo, güey. Tu récord de cierre, yo creo, ¿eso, Eduardo? El récord de Eduardo. Yo también traigo otro monstruito, eh. Mira nomás, qué chula, Eduardo. Ahí lo va a subir solo. ¿Agua, Eduardo? Ahí, mételo hacia abajo. Tú, tú. Mira nomás, andamos bien pegados aquí, amigo. Mira, si quieres mismo, quédate, Eduardo. Vamos a quitar el seguro. No, no, sácala. Mira, mira nomás. Ah, qué chulado. Mira, mira nomás. Son puras cierres mutantes aquí, caciendo con colminos. Literal. Estamos encontrando la sierra, pero pura sierra grande, amigo. Como ven, ya agarramos unos pargos, sierras. Aquí, alrededor de la lancha, nos acercamos los gallos y toros. Hay mucha variedad de pesca aquí. Puro cierrón. Está enreda, está enreda la red, Eduardo. Fue la suela. Agárratela. Agárratela, agárratela. Puro cierrón, güey, 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 güey. Puro cierrón, güey. Qué cierrón, güey, 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 güey. Qué chulada. Van tres de esas. Tres leños de esas. Todo bien. Pero, Eduardo, también trapele. Ahí está luchando con una, amigo. Y yo allá tengo otra. Vean nomás, qué chulada. Sin duda alguna, qué buen doblete pegamos aquí. Vean nomás, qué chulada de cierre, güey. Y sigue la con el comedero aquí. Déjame abriendo aquí. Aguántame, ¿no? Está bien el balón. Ábreme. Ahí va la cosa ya. La boquita yo lanzo a lo de esta. Para seguir tirando, amigo. Quiero agarrarla. Para poder manipularla un poco mejor. Ahí está, chiquitita. Vean nomás. A ver, Eduardo, pongo la pinta un paro. ¿Dónde está? A ver, chiquitita. Vean nomás, como viene aquí, bien aseguradita con el mino. Ahí quedó. Otra cierre nomás, amigos. La verdad, como ven, este pescado da una muy buena pelea. Son corridas muy rápidas. O sea, en segundos te quita varios metros de línea. Tal vez no es muy fuerte, pero sí, como les digo, pega una corrida muy, muy rápida. Que sin duda alguna, te sorprende cómo hace chillar el carrete, ¿no? Pero vean nomás, qué chulada de cierre, amigos. Sin duda alguna, este día fue, ha sido de monstruo, porque también agarramos una curvina muy grande por la mañana. Y pues ahorita, siguen saliendo puras cierronas bien grandes, amigos. Así que, vamos a abrir ahí. Vean nomás, amigos. Espero que se vea bien ahí, cómo van ya varias sierras, unos pargos. Y esta mega corvina que les hablo ahorita, vean nomás. Vean nomás, qué chulada. Sin duda alguna, ha sido buen día de pesca. Vamos a seguir correteando lo que viene siendo la mancha de sardina aquí por la orilla de las piedras, para seguir teniendo buena pesca. Como el rey prendió ya la goma. El rey prendió. ¡Oh! Se soltó, güey. Qué más chiquito línea. Sí, güey, sí. No sé si vieron ayer, amigos. Ahorita las sierras que andan ahorita, cuidado, alcanzan una velocidad, yo creo que en segundos te quitan como 10 metros de línea. Facilito se lo quitan. Entonces, por eso le hacen chillar bonito el carretito. No sé si escucharon ahí o alcanzaron a ver también cómo chilló el carretito del Roger, amigo. Vamos a seguir correteando aquí la manchita. Ahora vamos a ver qué más le podemos quitar a esta mancha de sardina. Mira la espuma, güey, andale. Y los giros, ¿ya viste? Yo le voy para allá, güey. Oh, güey, nada, güey. Ahí está, ahí lo prendí. Ahí prendí. Ahí está, ese es un chiro, güey. Ahí traigo otra especie de yo. Este es un ladyfinch o un chiro. Desde que brinca lo conoce uno. Ahí, güey, está, güey. Mira, tripleto, mira. ¿Tripleto? Mira, el delador está más bueno, güey. Eso, se soltó el delador. Oye, también el mío, güey. También el mío se soltó. No lo han contado, güey. Ahí está el rollo también. Ahí abajo me salió. Mira, güey. Está por... Mira. Está por... Tiene una sierra acá. Mira, güey. Si quieres poner una jugueta aquí, va a echar la jugueta. Aguanta, déjala, saco. Mira, güey, se me soltó, güey. Mira. ¡Oh, la cierrona, güey! Agarró el delador. Puse un chiro. Mira. El rollo, ahí estoy viendo una sierra. Todos pescando colminos. Mira, el delador que agarró un chiro, un ladyfinch. Ahí se soltó. Ya volvió a tirar, amigo. Y vamos a ver qué está el agarrado. Aquí prendí algo. Ego, lo agarré bien a la orilla, güey. Ego, lo agarré bien a la orilla, güey. Mira, veanlo, güey. Eduardo, yo creo que le va a tener que pegarme una reversada a la lancha, güey. Estamos cerquita de las piedras. Sí, güey. ¿Qué sabe, Eduardo? ¿Ya lo enseñaste? Ya, se está enseñando el capitán. Debo ser el capitán de Eduardo. Le digo a Eduardo que lo mandamos a darle una reversada, amigos. Como ven, estamos cerquita de las piedras. Y vean, nomás yo estoy andando prendido. Vamos a ver qué es este pescado, amigo. Pégalo muy bien. Pa' atrás fuerte. O pa' adelante, como quieran. Dale pa' adelante, ¿quieres? Vamos a ver que te lezcas esta piedra, pues. Ahí viene, viene pa' acá, amigo. Ahí viene pa' acá, vamos a ver qué es. Ahí me voy a poner otra ley. Ya apágalo, ¿quieres? Viene corriéndose acá, amigo. Es muy importante no. No se afloje la línea. Vean nomás. Estamos bien prendidos aquí en el roger. Ahí quitando... ¿Qué le ocupa a pinza o qué? Yo también traigo una cierrona, güey. Otra cierrona, güey. Y creo que nomás, amigo. Literal estamos... Al 5 de la pesca ahorita. Sierra. De muy buen tamaño. Castellando colminos hacia la orilla, amigo. Vamos a subir esto, vean nomás que chulada. Están un poquito más chicas que las... Que las grandotas que hemos agarrado. Mira, Leobardo, otra, güey. Aléjala de la piedra, no, porque va pa' la piedra, Eduardo. Viene nomás, qué chulada, amigo. Literal aquí quitando yo apenas esta. Pargo, pargo. Pargo. Pargo, amarillo, güey. Lo que viene atrás, lo que viene atrás, lo que viene atrás. Toros, toros, toros. Pero un gallo atrás, eh. Ando un gallo atrás. Mira, vean nomás, Leobardo, pero hay un pargo allá, amigo. Ya el segundo pargo, Leobardo. También colmino, que estén de aquí. Y yo aquí quitando la sierra esta. Hay que tener mucho cuidado aquí. Ahí nomás, amigo. Ahí está ya el mino. Ahí quedó la sierra de la rubeta. Y como les digo, Leobardo está quitando acá un buen parejito. Agua, Eduardo. Echale la cubeta y quiere. Sí, ahorita abrigo aquí. Vamos a seguir tirando aquí, amigos. Literal sin cortarle. Andamos sin cortar el video. Anda la sardina, todo esto. La sardina, como les digo, por el pescado anda corretiendo lo que viene siendo la sardina ahí. Y vamos a seguir tirándole aquí. Y yo, aquí prendí algo aquí. Este pescado es un pescado que brinca mucho. De hecho, es algo difícil de lograrlo. Porque son muy brincalones. Y son muy fáciles de soltar. Este es lo que hacemos aquí como chiro. En otros lugares he visto que le dicen ese alimentado lady fish. Este lo soltó ya solo, ven. Otra especie más aquí que anda comiendo. Igual la sardina. Igual que andamos corretiendo aquí entre la sardina, como les digo. Anda ahí. Salió algo más. Que anda atacando la sardina. Vamos a seguir tirando hacia la orilla. Cuando estamos encontrando la buena pesca del día, amigo. Como les dije hace rato, lo que estamos tirando es tratando de pegarle tirones ahí para tratar de llamar un poco la atención. Este tipo de señuelos que brilla mucho, o más bien que son plateados, dorados. Entonces, entre más movimiento tenga, más destella. Y más ahorita que está el sol ya alto. Entonces, cada movimiento que hace el señuelo, como quien dice, el brillo destella con el sol. Entonces, es más chance de que llame un poco más la atención, ¿no? Como les digo, viene moviéndose, viene destellando. Ahorita que el sol ya está alto, viene brillando bastante. Y pues llama mucho la atención. Así que hay que seguirle tirando. Tenemos otro pescado prendido. Ese, se soltó. Mira, me agarró otra Roger, güey. Tíralese allá, tíralese allá. Tíralese allá. Miren, vean nomás, amigo. Y trae un pescado, no lo había grabado. Se me soltó. Y en cuanto se soltó, me agarró otro pescado, amigo. Aquí nos andamos. Es para acá, mira. El Roger lo he prendido. ¿Cuál es tu, Eduardo? ¿Cuál es tu? Para el triplete. ¡Uh! Tíralo más, qué chulada de pesca, amigo. Qué chulada de pesca, amigo. Esta creo que va a ser un cierrón. Se va a tirarle poquito más lejito. ¡Se la tronó, loco! Se la tronó el Roger. ¡Se la tronó! Una piedra, güey. Se la hubiera agarrado, güey. Le reventó la línea el Roger, amigo. Ni modo. Vamos a ver que... Ahí sí podemos lograr esta. También jaló muy bien. Vamos a ver que... Vamos a ver que... Agüe otro cierrón, güey. Pudra, sierra... Chingona. Pudra, sierra... Monstruo. ¡Ay, güey! Tira bien, güey. Vean nomás cómo tiene la cañita aquí, amigo. Vean eso. Vean nomás. Ya, tira gordo. Ah, comió. ¿Ya has visto dónde comió, no? Vean eso, amigo. Qué chulada. Lo chingón de castear los pescados. Sientes toda la emoción desde que lo enganchas hasta que lo subes, ¿no? Vean nomás. Qué chingón. ¡Uy! Ah, era bujón, era bujón, era bujón. Papá, me la red, ¿verdad? Estuvo relleno. Yo la voy a subir, güey. ¿Qué chingón de castellos? ¿Qué chingón de castellos? No sé. Viene a pedita. Ah, viene a pedita. No sé, pero... No, viene a pedita. No tengo tanta fe Mira nomás eso Mira el elevado Mira el elevado Mira el elevado El primer elevado es bien fuerte de esta sierra Mira nomás como está quitando línea Mira nomás Qué chulada Corrió hacia abajo esa Qué chulada amigo Te voy a grabar el elevado y te lo voy a mostrar Esa sierra También te la reventó Chale loco También la reventó Vean nomás amigos Qué chula de sierra Como les digo Han salido unas sierras enormes Bastante grandes amigos Estas sierras como ven Pueden dar una pelea muy chingona Ha habido una actividad muy buena Se han visto de todo un poco Las tiendas que había el Eduardo Y el Roger Como vieron les tronó A los dos les tronó la línea Nos supimos que fue Vean lo que noté yo Que corrió mucho Corrió el que prendió Eduardo El luego corrió hacia abajo Como aquí puede cuevarse Pero ni modo Así que ya se logró esta sierra Muy buena amigos Qué chula de sierra Qué tamaño más que nada Vean nomás Qué chulada El día de ahora ya Sin duda alguna Se ha completado el ceviche Para freír Para todo un poco Con esta buena sierra Así que El señorito como les dije Sigue dando A pesar de que está muy dañado Vamos a seguirlo aprovechando Y pues ya saben Todo este tipo de equipo Los pueden encontrar En la tienda Pesca Fácil Y igualmente los que gusten Venir a hacer todo este tipo De pesca amigos Me pueden mandar un mensaje Ya sea por Instagram Por Facebook Y los traemos a esta área A hacer este tipo de pesca Así que ya saben Pueden mandar un mensaje A los que quieran venir Y vamos a seguirle tirando Amigos con todo Aquí anda la pesca Todo lo que da Bueno amigos Con esta buena pesca Es como vamos a dar Por terminado este video Como ven Una pesca muy activa Encontramos la pajarada Hasta que nos vinimos Estuvimos sacándolo Igual ya venimos por toda la orilla De lo que viene siendo El puerto de Mazatlán Igual viendo A ver si se veía algo más Si hemos encontrado Otras pajaradas Pero no No se ha visto pescado bueno Así que Ya vamos por esto Vamos a dar por terminado En esta ocasión Como ven todo el equipo Que utilizamos Lo pueden encontrar En la tienda Pesca Fácil Señuelos Líneas Cañas Carretes Todo lo que utilizamos El día de ahora Lo pueden encontrar En la tienda Pesca Fácil Allá abajo en el cuchón Les voy a dejar El enlace a la página De ellos Y así mismo Por los que gusten venir A hacer todo este tipo De pesca aquí con nosotros Amigos Me pueden mandar un mensaje Ya sea por Instagram Por Facebook Igual me encuentran Como D-Rafishing Ahí nos comunicamos Nos ponemos de acuerdo Y los traemos A esta misma área A hacer todo este tipo De pesca Y como ya saben No olviden suscribirse Y nos vemos En el próximo video Saludos amigos